Luzu, manejar en Karmaland es mi pasión ¿Cómo llegó allí? Cuando los aztecas vieron un ajolote por primera vez Vas a ser un dios y te gustará Nuestras jefitas nos hicieron los super trajes ¡Pero qué linda pijama, Simpson! ¿Te la compró tu mamita? Pues claro, ella me las compra Algo no está bien Las chicas ¡No! Me he puesto este vestido tres veces este mes ya Los chicos No huele tan mal Por eso te dicen oloroso pit, ¿cierto? Cuando fallas el waterdrop Dios se enojó porque construyeron una torre para alcanzar los cielos Pero ahora no tiene ningún problema con la Estación Espacial Internacional ¡Te la metieron! ¡Ahora sí te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! Oiga, profe, ¿y no va a dejar tar... ¡Shed up! ¡Cállese lo, chico! El men que se robó las llantas Auron, robaste en Coppel ¿Este es tu ídolo? El mío no El mío ya no Es de mi agrado informarles que el día de mañana empieza Karmaland, caballeros ¡Híjole! Yo creo que no se va a poder El men que pone el alarma de gemidos para despertarse antes de que suene El hombre más listo Reed Richards Trunks viendo como en su línea de tiempo aparece una cabra con una magia Frieza con un seajin mentalmente inestable y un güey que quiere extinguir a los seajins por venganza ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Mexicana hace cosplay con versión del Conalepa ¿Esta es la Nagatoro, mexicana? ¡Oh, yo quería a la norteña! Oye, oye, este güey, ahora hasta exigente te pones pendejo Karmaland es mi vida, yo elijo mi soporte emocional ¡Josh, ya llegaron los raros! Alguien, hasta mañana, mi abuela Si Dios quiere Esa frase casi me da un Oscar Choke, yo de niño Hijo de su p*** madre, llamen a Dios Yo de grande Pinche película, todas tu p*** ¿Qué mamada estamos viendo? Yo en mi boda, yo en el inicio de Karmaland Pues han de seguir con ese traje puesto ¿Por qué no hubo server? ¿Qué le pasa? ¡Se está burlando, cabrón! ¡Se está burlando! ¡Cállate! Yo queriendo que existan superpoderes para que la vida pueda ser como el universo cinematográfico Marvel Yo dándome cuenta que sería como el universo de The Voice Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tus héroes Cuando estás a punto de cruzar la frontera y te ve la migra Mi lente de contacto Aquí está Voy a tener que lavar Para el día de la boda Para el estreno de Karmaland Hoy nos acompaña a Calamarino Elegante Solo los niños de 1400 entenderán esto ¡Ah! ¡Qué tiempos! Hijo de... De perra Aún sigues con vida Vuelve a decirme Bebito fio fio Y te vuelvo lo cual ¡No te atrevas a terminar esa frase! ¡No te atrevas! ¡Me tiene harto! ¡Madre Luzu! Uy, pues sí Usted es muy guapo ¿Y usted es la de la foto? Sí Ya estoy vieja Sí Eso le iba a decir ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Grocero! ¿Qué? ¿Lo disfruta? Mojang en cada primer día de evento de Minecraft Me veo en la obligación de caerme No, o sea, no, güey Otra vez Invoco a los tres dioses egipcios Que iba al verlos en el campo de duelo A mí me gustan mucho de esos Lloyd cuando Anya obtiene su primera estela Por salvar a alguien Ah, pero preguntándole la tabla del 7 ¡Las matemáticas son matemáticas! ¿A qué hora empieza el gameplay? ¡Este es el gameplay! ¡Ha morido! Anime si se cae Protagonista otaku Sin vida social Que muere y reencarna En un mundo de fantasía Sin ningún interés en volver a su mundo ¡Lo quiero más cliché! Tiene un equipo formado en su mayoría por mujeres De la cual al menos una de ellas Es de una raza mágica ¡Más cliché! El villano principal es un rey demonio Que no aparece hasta el final Así está bien Mátame esa Cuando investigo sobre cómo hacer TNT en Minecraft FBI Ah sí Muerde el cebo Yo después de adivinar la contraseña De mi propio correo electrónico Eso es el Brian ¿Qué? ¿Aquil? Está por iniciar Karmaland 5 Mojang Se murió Banda El agua de mi casa parece Dentro de la rosa de Guadalupe Gwen hiciste un spout en la base enemiga ¡Corre perra! ¡Corre! Intentan arreglar el hackeo y se cae todo Mojang Bueno, lo intentamos Mujer es cuando un niño les dice señora ¿Cómo me llamaste maldito niño idiota? Hombre es cuando un niño les dice señor En efecto, querido infante ¡Sí, Martín, mi grande! El vato que de repente llegaba pelón al salón ¿Por qué se ríen? Me quedé dormida en el salón Yo creo que te ves muy bien así Karmaland Karmaland 5 ¿Somos tan viejos? Sí Ahora sí, Navidad Déjate venir Tampoco hay que presumir Así es como se apagaban las computadoras en los 2000 ¿Somos tan viejos? Sí Jejeje Jejeje Estuve viendo el menú de Karmaland por 3 horas ¡Fino, señores! Oh, ¿cancelaron la salida? Tenía muchas ganas de ir Ojalá la próxima se arme Yo en realidad Soy feliz Soy feliz, soy feliz Soy feliz, soy feliz Como un alombriz Soy feliz Chico con lentes o anteojos en el colegio Gente en las series de Estados Unidos Muchachos Háganle bullying hasta que se sube Gente en la vida real Pasa la tarea Por favor No Por favor Bueno, está bien Estoy seguro de que el ser Dios de Karmaland se siente así Maestra ¿De qué te ríes? Yo Nada Mi cerebro Titanos ¿Por qué tan elegante, Homero? Porque hoy inicia Karmaland, muchacho Le voy a decir Que no se te ocurra Bro, ¿cómo sé si mis Jordans son falsos o reales? Mmm, mira el logo Espera, mira Algo así Se acercó bastante Amo caminar bajo la lluvia porque nadie sabe que han domiado ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Qué? Los chicos de Karmaland a punto de entrar al server Mojang ¡No! No, amigo No Mi voz normalmente Mi voz cuando le habla a mi gatito Ay, mi peluchito Ay, cómo te quiero condenar, Gio Karmaland 5 empieza Vegeta al toque Chicos Quiero un castillo ¡Oh, más despacio! ¡Velocista! ¡Ey, raza! ¿Me pueden desbloquear el celular? Es que se me olvidó la clave ¡Uy, sí! Ya está muy creíble A Toñito Nunca lo bautizamos y está muy sano Toñito ¿Alguien ya exorcice ese niño por el amor de Dios? ¡Sáquenle el chamuco! Muy injusto cuando va a empezar Karmaland La empleada del KFC después de ser insultado por 30ª ocasión en un rap para conseguir un sándwich de pollo No, pero ahora en serio ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Es que no lo sé! ¡Quiero una explicación! ¿Qué he hecho? Mi papá es Goku Yo solo sé que te amo y por eso te voy a hacer un descuento Son 299 pesos en lugar de 300 por mencionarme Sin excepciones El fandom y los integrantes esperando el estreno de Karmaland Bueno, cantamos algo más cerca de ti, señor O tal vez gracia divina No Yo cada vez que veía un capítulo de un show más ¡Oh! ¡Súbele a esa canción, güey! Tenga en cuenta que las palomas enviaron a uno de ellos para negociar ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Yo esperando a que Karmaland 5 arranque Tranquilo, no te apresures Piden cancelar al Rey León por promover las peleas por los terrenos familiares La neta es una mamada esto, güey Chale, 24 años y todavía me mandan por la coca Supongo que los viejos hábitos nunca mueren Una hora y media de clases Una hora y media viendo el menú de Karmaland 5 Sin nada que hacer, hijo de Sashigar, madre ¿Cómo empezó? ¿Cómo vamos ahorita? Piche, güey, pásame un tequila, güey ¡Pásamelo! ¡Pásamelo el tequila! Yo cuando mi perro pierde 0.0000001 de vida Scoop, eres el mejor amigo que hubiera podido desear Compré un globo de corazón Pero cuando lo enflo se convierte en un diablito ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Estaba jugando, ¿y tú? Igual estaba jugando ¿Qué jugabas? Call of Duty ¿Y tú? Free Fire Ella es una princesa Y tú eres un ogro Cuando la salida del hotel es a las 12 horas Y tu vuelo es a las 19 horas Nadie, Endermans Me voy a llevar este cubo extraño Sigo sin entenderlo, pero lo haré Por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo ¿Cuándo revisto el reloj y faltan 30 años para dejar de trabajar? ¡Ay no! No lo olvide, está aquí para siempre Después de verla y Jir llegué a la conclusión de que probablemente a Andy le compraron un juguete pirata Vaya, no encuentro fallas en su lógica El amigo de Anzu evitando que se ahogue con el tazo que le salió en las sabritas Anzu, el amigo Usted ha salvado mi vida, señor El amigo 5 minutos después ¡Te reto a un duelo de tazos! ¡Que se armen los putazos! Pero, él no era mi amigo, era un vato que llegó Y me dijo, ¿Juegas, juegas tazos? Le dije, no me salió tazo Y estaba a punto de comerme la sabrita y era el tazo Y sí, sí pasó Y yo jugué con el que me salió y gané Fue de, toma, te presto un tazo para que tires y tú pones tu tazo Y pues, gané con el tazo que me prestó Después puse el que me gané y así me la llevé Y saqué unos 10 tazos ese día ¡Qué buenos tiempos! ¡Es la mejor historia que he oído en mi vida! ¡Qué locura! ¿Puedo oírla otra vez? ¿Tienes tiempo? Sí, bro, ¿cómo supiste que me independice? ¡Cielos, no tengo nada de dinero! Afeitarse en cuarentena Mujeres ¡Iu! Promueve el machismo ¡Hombres! Bueno, yo solo diré que los vestidos son muy cómodos En serio, el aire acondicionado funciona así Yo, estoy hablando de un tema importante con mi compa Mi compa de la nada Amigo, por favor, vamos a ser serios, coño Vamos a ponernos serios Upa, casi piso el mejor tuit de la historia Cierto, ¿ah? Cierto Nadie, el güey que le mama el picante cada vez que va al baño Sabes que este dolor solamente me hará más fuerte Si no funciona el timbre, grite ¡Milhouse! Es que, sí entendí la referencia La bruja escarlata del universo 71 ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Niño del Oxxo Niño del Oxxo dirigido por Zack Snyder Se hizo turbo ¿Cómo ganarle una discusión a una mujer? By Johnny Depp Esta información vale millones Cuando un introvertido sale con una extrovertida Los pidió sin cebolla Así está bien, yo se lo saco De a poco te voy armando Hasta acá me llega el olor a la pobreza De los creadores del huevito con cats Un pizza con piña Entre otros les presento el arru... Corran Ay, qué perro asco Hacer ejercicio durante media hora Una vez a la semana Comer todos los días como puerco Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Jóvenes de 18 El sad Jóvenes de 18 El sad Al fin te atrapé, esponja Pedí mi pastilla post-day a domicilio Y el repartidor no encontraba mi casa Y cuando llegó me dijo No me podía rendir y dejarte sin la pastilla Se ganó al cielo ese repartidor Igual el feto ¡Qué divertido es ese hijo de perra!